Es como el fútbol, perdón, es muy parecido en ese sentido, cuando el goleador deja de meter goles, pues la gente se aleja, cuando el equipo deja de ganar campeonatos, la gente se aleja, se decepciona, entonces eso, si lo vemos así, es como tienen que ponerse las pilas y ser otra vez campeones.